Música Del 3 al 7 de julio, mayores de 50 a 53 años de edad asisten a vacunarse contra la COVID-19, al vacunatorio del Centro Integral del Adulto Mayor Cian La Molina y al vacunacar instalado en la Puerta 5 de la Universidad Agraria La Molina. El horario de atención es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, antes de asistir al vacunatorio, consulta la programación en pongoalhombro.gov.pe, portar su conocimiento informado, DNI y el uso de doble mascarilla, y se recomienda el uso de la careta facial. La vacunación se viene realizando según el cronograma establecido por el Ministerio de Salud. Sigue nuestras redes sociales para conocer las próximas fechas de vacunación. Música Y las obras de mantenimiento en La Molina no paran. Para esta oportunidad, se vienen mejorando las rampas para personas con discapacidad, en el cruce de la calle Managua con la avenida Melgarejo. Asimismo, la reparación de veredas en las inmediaciones del Parque Mar de Plata, en la urbanización Santa Patricia. Además, la Municipalidad de La Molina continúa con el relleno de asfalto a doble capa, de pistas y la ampliación de veredas, en la urbanización Aprovisa. Música La Municipalidad de La Molina realiza mantenimiento de las áreas verdes públicas de diferentes parques, jardines y vermas del distrito. Por tal motivo, se trabajó las vermas centrales de la avenida La Fontana y la avenida Flora Cristán, donde se procedió desde primeras horas de la mañana al deshierve de las áreas verdes, recarse de plantas, perfilado y cantoneo de césped, el mantenimiento de los topiarios de forma de ardilla y mariposa, finalizando con el riego de los mismos. Cabe recalcar que esto se viene replicando en diferentes zonas del distrito, además el sembrado de plantas y poda de árboles. De esta manera, se busca brindar a la población espacios bien cuidados y mejorar el ornato de nuestra ciudad. Tras un trabajo de seguimiento exhaustivo, se detectó la presencia de vehículos que realizaban el transbordo de gas doméstico de camión a camión en un estacionamiento de la organización Viña Alta, donde el personal de Serenazgo y Fiscalización junto a la Policía Nacional realizaron un sorpresivo operativo, encontrando que los vehículos realizaban transbordo de los balones de gas y hallando un depósito clandestino en las inmediaciones del lugar. Para lo cual, personal de Fiscalización o Sinermin, Serenazgo y la Policía Nacional procedieron a intervenir los vehículos y local que no contaban con los permisos para su funcionamiento. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, mi nombre es Brisa Gabrieli y soy cocinera de Protein Food. El día de hoy les demostraré cómo preparar un grab de ají de gallina. Para empezar, tenemos que realizar el correcto lavado de manos y bueno, después empezaré diciéndoles los ingredientes. Primero tenemos lo que es el queso fresco, los champiñones, el huevo, el pollo cortado en trocitos, las pecanas, queso parmesano y por último la crema huancaina. Bueno, empezaremos poniendo el queso fresco al medio del grab, de esta manera. Luego de haberlo colocado, pasaremos a calentarlo en el microondas por un tiempo de dos minutos para que se pueda derretir. Una vez que ya lo tenemos derretido, empezamos echándole los ingredientes. Para comenzar, echamos los champiñones a lo largo del grab, los acomodamos. Luego pasamos a echarle lo que es el huevo, de esta manera. El pollo cortado en trocitos, las pecanas, el queso parmesano y por último lo que es la salsa bancaína. Una vez que ya le hemos puesto todos los ingredientes, procedemos a cerrar lo que es el huevo. Lo podemos poner por último. Por último, para la decoración usaremos lo que es la salsa y lo pondremos a lo largo del grab, de esta manera. Y el queso parmesano. Y bueno, así es como queda el grab de ají de gallina. ¡Suscríbete al canal!